Hoy vamos a ver el último tema de enseñanza o el último tema que ustedes van a poder enseñar desde él, en ciudadanía, al nivel inicial. Quedan, aparte de esta clase de contenido, dos clases más. Una clase sobre el maltrato infantil, que es una clase para ustedes, no para ser enseñados. Y queda otra clase sobre las prácticas docentes desde la ética y ciudadanía, que es mitad repaso, mitad clase de contenido. Ahora, la clase de hoy es una de las clases más polémicas, innecesariamente pero polémicas al fin, en la Ley Evocativa Nacional, que es 26.150, si mal no recuerdo, que es la ley, la 26.150 de la Ley de Educación Nacional, que es la ley que dio lugar a esta otra ley, que es la ley que define un programa de educación nuevo, que es el programa de educación sexual integral. Entonces, lo que vamos a ver ahora es justamente la ESI para nivel inicial. ¿En qué consiste esta clase? Esta clase tiene uno, dos, tres partes. La primera parte es lo que yo llamo el marco normativo, que podamos identificar en dónde están sentados estos contenidos. La segunda parte es la parte de los contenidos específicamente. ¿Qué enseñar y cómo enseñar de educación sexual integral en el nivel inicial? O sea, vamos a responder dos preguntas. ¿Qué enseñar de ESI y cómo enseñar de ESI en el nivel inicial? Las grandes preguntas que tenemos sobre ESI, las preguntas que hacen todos los docentes, ¿y qué enseño y cómo lo enseño? Pues eso vamos a responder hoy. Y la tercera parte es una parte que yo llamo el glosario. Les voy a dar algunos términos para que ustedes, quizás lo conozcan, quizás no, puedan evitar prácticas discriminatorias en sus propias prácticas docentes, institucionales o simplemente cívicas. Bien, entonces, esa tercera parte es más informativa. Normativa, contenido y glosario. Arranquemos. La ley 26.150 establece una definición que opera como un lineamiento curricular, establece la estructura de la currícula de cierto contenido. ¿De qué contenido? Me preguntarán ustedes. La educación sexual integral. Define a la educación sexual como un escenario de encuentros. ¿Qué es la educación sexual? Un escenario de encuentros. Ustedes, grandes docentes investigadoras, me van a preguntar. Ok, escenario de encuentros. Pero, ¿qué se encuentra Gabriel Palabano? Por favor, díganos. Bueno, se encuentran jóvenes de adultos, disciplinas y saberes, responsabilidades políticas, responsabilidades públicas, se encuentran familias y escuelas, se encuentran cosmovisiones, creencias, religiones, tradiciones y culturas. Entonces, como verán, el encuentro es heterogéneo, muy diverso, muy amplio. ¿Cómo hacemos nosotros para mantener un equilibrio entre toda esta heterogeneidad de encuentros? Familias, disciplinas, políticas, culturas, tradiciones, escuelas, etcétera, etcétera. Bueno, el encuentro se hace desde el marco del respeto y entendiendo que el acceso a la información va acorde al desarrollo del sujeto. En las primeras infancias se accede a cierta información y en la adolescencia se accede a otro tipo de información. Pero siempre acceso a la información. ¿Ok? ¿Me van siguiendo? Estoy hablando primero de la estructura, nada más. Esta estructura pretende hacer lo siguiente. Pretende darle a los sujetos de derecho un conjunto de habilidades y saberes que les permita tomar decisiones. Ustedes, grandes docentes e investigadores del mañana, ya anotaron la pregunta. ¿Decisiones sobre qué? ¿Sobre qué tienen que tomar estas decisiones? Sobre su cuerpo. Decisiones sobre el cuerpo y el cuidado del cuerpo. ¿Qué hago con mi cuerpo? ¿Cómo relaciono mi cuerpo con otros cuerpos? ¿Cómo relaciono mi cuerpo con el espacio público y el espacio privado? ¿Qué sería la salud de mi cuerpo? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Cuando digo cuerpo, no nos quedemos simplemente con la cuestión dos brazos, dos piernas, una cabeza, un torso, etcétera. Porque el cuerpo, aparte de ser eso, que es la parte más visual del cuerpo, tenemos una parte interna. Desde los aparatos digestivos que tienen que ver con la salud, aparatos respiratorios. Pero también hay otra dimensión más que es cómo yo psicológicamente persigo mi cuerpo. ¿Estoy cómodo con mi cuerpo? Me gusta mi cuerpo. Si yo tuviese un cuerpo deseable, ¿sería el mío uno de esos cuerpos deseables? ¿O estoy en la categoría de los cuerpos que yo no deseo? ¿Te entienden? Que es la idea de cómo yo me veo lindo o no me veo lindo, me veo de gusto, me veo gusto. ¿Entienden la diferencia entre los cuerpos físicos en términos externos, cuerpos físicos en términos internos? Por ejemplo, no puedo comer queso porque siempre me da gases, ¿no? Soy intolerante a la lactosa. Entonces, de repente me siento incómodo. Voy a una junta y todo come en pizza y no sé qué hacer. Ok. Esta ley, la 26.150 de Educación Sexual Integral, no es una ley que apareció de la nada, espontánea. Así que viene desde los altos cielos y nos ilumina con la educación sexual integral. Sino que responde a una estructura jurídica muy particular que le da su peso e impronta, su característica. Pero, antes de explicar eso, quiero dar o señalar lo siguiente. La ley de ESI establece que es obligatoria para todos los niveles formativos obligatorios. ¿Cuáles son los niveles formativos obligatorios? ¿Qué es? Muy bien. ¿Qué quiere decir eso? Que ESI se tiene que enseñar en dónde. En el nivel inicial, en el primario, en el secundario. Si es obligatorio, ¿puedo elegir no hacerlo? ¿No? Pero no quiero. Digamos, ¿qué pasa si no quiero hacerlo? Muy bien. No trabaje de docente. Si usted elige no hacerlo, tiene todo el derecho de elegir no hacerlo. Pero no puede oficiar de docente porque la ley de educación te establece qué podés enseñar y qué no podés enseñar. Ah, pero pongo mi escuela privada. La escuela privada funciona dentro de la ley de educación nacional y por lo tanto está obligada a seguir inclusive las instituciones privadas lo que establece la ley. Si usted no quiere enseñar un contenido porque está en contra de ese contenido, puede no enseñarlo, pero no puede oficiar de docente. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Eso es lo que dice la ley. Ahora, que se regularice y que se vigile que pase efectivamente eso, es otra cosa. Hace un rato hablé del lineamiento curricular, pero me veo obligado, ya que hablé de transposición didáctica y costó que me digan qué es. ¿Qué es un lineamiento curricular? ¿El diseño curricular es un lineamiento? El diseño responde a un lineamiento. ¿Qué establece el lineamiento para que el diseño pueda existir? ¿Qué? Política de la educación. Eso establece un programa o en relación a una ley. Bien, el lineamiento establece otra cosa. Contenido. A ver, ¿cómo serían los contenidos? ¿Qué sería el contenido? El contenido sería lo que se enseña, el qué debe enseñarse. Pero el lineamiento establece el contenido, en eso está el correcto, está bien. El qué se enseña. Pero solamente establece el qué se enseña, el cómo. El qué y el cómo. Un lineamiento curricular establece siempre qué se enseña y cómo se enseña. Establece un piso en común, un consenso, un acuerdo. Por eso los lineamientos siempre son un poco vagos, para que podamos movernos y acomodarlos a nuestros contextos sáulicos. Ok, tenemos que enseñar los contenidos de matemática. Y tenemos que enseñar, por ejemplo, 2 más 2 es 4, pues sería una tontería. Ok, pero podemos establecer ciertas zonas grises. Quizá uso palitos, quizá uso manzanitas, quizá utilizo deditos. Ok, siempre establece un acuerdo, tenemos que aprender matemática, tenemos que aprender a sumar y restar, pero siempre hay cierta amplitud. Bien, por eso se habla de un consenso, de un acuerdo, de un piso en común. Ahora, ¿cuál es el piso en común, el consenso? ¿Cuáles son los lineamientos curriculares de la educación sexual integral? La respuesta a esa pregunta es, son 10. ¿Vamos a ver los 10? Vamos a ver los 10. Primero, la ESI tiene que ofrecer la posibilidad de ampliar el horizonte cultural. Es un lineamiento. Ampliar el horizonte cultural. ¿Qué sería ampliar el horizonte cultural? Se preguntarán ustedes, futuras docentes investigadoras. Significa mostrar que no hay una sola manera de ser niño, niña, adolescente, o de ser sujeto de derechos. Todos tenemos derechos y responsabilidades, pero no hay una sola manera de enfrentar esos derechos y esas responsabilidades. Eso es ampliar el horizonte. Es dejar de creer que mi modo de ver del mundo tiene que ser el modo de ver de todos. Primer lineamiento. Segundo lineamiento. Expresar y reflexionar sobre las emociones y sentimientos. ¿Qué quiere decir eso? Poder desarrollar habilidades y saberes donde podamos decir qué siento ante las relaciones que tengo con la persona. Me molestás, me agradás, me caes mal, me caes bien, me siento atacado, no me siento atacado, me siento protegido, no me siento protegido. Tener la capacidad de enunciarlo verbalmente parece una tontería, pero si fuese una tontería, ¿saben cuántos problemas de pareja se habían solucionado? Si quizás desde las primeras infancias aprendemos a expresar, se resolverían muchos más entuertos y confusiones. Tercer lineamiento. Estimular los derechos humanos. Fortalecer un compromiso en las personas para respetar los derechos humanos. Cuarto lineamiento. Tener conocimiento del cuerpo humano. Porque damos por natural, obvio o claro, que todos sabemos cómo funcionan los cuerpos. Y es un gran engaño. Muchas personas no se enteran de cómo funciona su cuerpo hasta que están en una situación o vergonzosa o problemática o incómoda. Muchas mujeres tienen su primera menstruación sin saber qué es la primera menstruación. Y muchos hombres tienen su primera polución sin saber lo que es la polución. Ya que tengo un grupo mayoritario de personas que se autoperciben como mujeres. ¿Saben lo que es la polución? ¿La polución nocturna? Si yo digo menstruación, ¿saben lo que es la menstruación? Y si yo digo polución, ¿saben lo que es la polución nocturna? ¿Alguien tiene algún hijo adolescente, varón? La polución nocturna es un proceso similar a la primera menstruación de la mujer. La primera menstruación de la mujer, ¿qué dice? Que la mujer ya tiene su cuerpo preparado para gestar. Eso dice. Biológicamente, no psicológicamente, su cuerpo está dispuesto. La polución es la ejaculación de semen mientras está durmiendo el varón que le dice al cuerpo que ya produce semen capaz de fertilizar. ¿Qué pasa? El adolescente se despierta y tiene las ámaras manchadas. Esa es la polución nocturna. ¿Vieron? ¿Conocen algo sobre otros cuerpos que no conocían? Otro conocimiento que quizá no sepan. Todos sabemos que existe en el ciclo de la... Estoy dando para que se den idea, ¿no? Ustedes en el nivel inicial no van a enseñar esto porque esto es para el nivel secundario o para el nivel... ¿Quién quiere que lo apague y qué quiere que lo deje prendido? ¿Quién quiere que lo deje prendido? ¿Quién quiere que lo deje prendido? Bien, un último ejemplo. Todos sabemos que la menstruación corresponde a un ciclo de cambio hormonal, ¿no? ¿Que dura cuántos días aproximadamente ese ciclo? 28 días. En los hombres hay un ciclo hormonal similar que dura 22 días, conocida como la espermata. Bueno, ¿y por qué me informa eso a mí? Voy a seguir hablando, esté o no esté usted. Por favor, no ponganme paz. La espermata en los hombres es algo muy común y funciona como un sistema nuestro de regulación de hormonas. ¿Bien? Entonces, para romper un mito, ¿vieron que cada 28 días existe el prejuicio que dice la mujer? Usted está hormonal, no está pensando racionalmente. Bueno, los hombres cada 28 días tenemos un ciclo que también nos afecta emocionalmente. Entonces, si pasa 22 días y se encuentran un imbécil, que ese imbécil le diga, ¿estás en tu ciclo hormonal? Díganle, ¿no? Es otra cosa. Es parte de los cuerpos, es natural, es nuestro proceso. ¿Bien? Entonces, conocer el cuerpo es parte del cuarto alineamiento. El quinto alineamiento establece la promoción de hábitos de cuidado del cuerpo. No solamente conocer al cuerpo, sino saber cómo cuidarlo. La higiene, la salud, qué hay que atender, qué no hay que atender, cómo hay que trabajar sobre esas cosas. ¿Bien? Por ejemplo, para dar un ejemplo básico, el cepillado de los dientes, que es muy clásico que se enseña en las escuelas. ¿No? Pero hay otros ejemplos más profundos. Pero vamos a ir hablando de cada uno de los ejemplos a la medida que vamos avanzando. El sexto alineamiento es promover una educación de valores. Es decir, educar a los estudiantes con tres valores importantes. El valor de la solidaridad, el valor del amor y el valor del respeto hacia sí mismo y hacia lo demás. Solidad hacia sí y hacia los otros. Amor hacia sí y hacia los otros. Respeto hacia sí y hacia los otros. ¿Bien? ¿Bien? ¿Me van siguiendo? El séptimo alineamiento establece la construcción de oportunidades de conocimiento y respeto del cuerpo. ¿Qué sería conocimiento y respeto del cuerpo? Acá estamos hablando... Estamos hablando de qué puedo hacer con mi cuerpo. Por ejemplo, qué actividades físicas puedo desarrollar. Qué habilidades corporales. ¿Puedo bailar? ¿Puedo cantar? ¿Puedo correr? ¿No? ¿Qué puedo hacer? Por eso hay que presentar oportunidades para ver en qué me siento cómodo con mi cuerpo. ¿Pintar? ¿Bien? ¿Propia construcción? De construcción de oportunidades para el conocimiento del propio cuerpo. Yo respeto. Ocho. Promover competencias de prevención. Prevención de qué, se preguntarán mis futuros docentes investigadoras. ¿De qué? De situaciones de maltrato infantil, de abuso, de trata ante los niños. ¿Me mira porque no sabe qué significa maltrato infantil? No, no, sí, de trata. No sabe que estaba en todo. ¿Sabe lo que es la trata de niños? Sí. Ah, bien. ¿Sabe lo demás lo que es la trata de niños? El secuestro. Secuestro. Bien. Hay técnicas que podemos enseñar. El secuestro y abuso. Abuso, maltrato y trata. Ahora, hoy voy a tocar un poquito de esto, pero no lo voy a profundizar. ¿Por qué? Porque va a haber una clase específica sobre maltrato infantil que me voy a centrar en eso. ¿Ok? Porque es un tema complejo en sí mismo que requiere, por lo menos, su atención. Nueve. Propiciar el respeto por la diversidad en todas sus maneras. La idea es rechazar la discriminación ante lo distinto, lo diferente, el otro, la diversidad. ¿Ok? Y diez. Desarrollar competencias para la resolución de conflictos a través del diálogo. Aprender a resolver conflictos. Hay un programa en la ley de educación actual que no lo doy porque en teoría se tiene que crear la materia para eso. Y sería algo así como ética, ciudadanía, práctica, que se llama, la materia se llama mediación y convivencia, que está orientada justamente a desarrollar prácticas de mediación de conflicto para resolverlo satisfactoriamente y garantizar la convivencia de distintas partes y miradas. En el secundario ya existen los espacios esos. En teoría se tiene que trasladar esos espacios a primaria y después a inicial. ¿Cuándo se va a trasladar? ¿De qué manera se va a trasladar? Vaya uno a saber. ¿Bien? El espacio mediación y convivencia se debería enseñar tanto en ética y ciudadanía como en sociología o en ciencias sociales. Es un espacio en disputa, así que todavía no está claro quién tiene la potestad para enseñar eso. Ok. Estos lineamientos curriculares... ¿Estamos acá? Estos lineamientos curriculares no están en el aire, están anclados en una estructura, en un marco normativo. Un marco normativo que tiene una serie de compromisos internacionales y una serie de compromisos nacionales. Es decir, que la ley 26.150 de la educación sexual integral está acoplada a unas leyes y pactos internacionales y a unas leyes y normativas nacionales. Empecemos en la educación sexual integral como ley se acopla a la tercera generación de los derechos humanos. ¿De qué año es la tercera generación? ¿19? No, no. ¿A la tercera? ¿A la tercera generación? ¿A la tercera? No. No, no acuerdo. 1948, la tercera generación. En esta tercera generación se habla de la protección de los derechos cívicos y entre esos derechos cívicos está la educación y la sexualidad. Entonces, el primer marco al que responde la ESI es los derechos humanos, conectados directamente. ¿1948? 48, pero lo vimos en la clase de derechos humanos. Igual no se acordaba usted ni nadie, así que no pasa una naranja. A nadie le pasa una naranja, ¿cómo puede ser? Les dije, en 1009 le di los primeros dos números. No sé, Ana, que me confundí con el derecho de niños. Derecho de niños se confundió. El segundo marco internacional o pacto es el conocido Pacto de San José de Costa Rica. Pacto de San José de Costa Rica. Se llama el Pacto de San José de Costa Rica porque se firmó en dónde? En Costa Rica. Ya, en Costa Rica. ¿En qué ciudad? En San José. El pacto es de 1969. ¿Qué establece este pacto? Establece un pacto multinacional, Latinoamérica y Europa, de protección de los derechos. Es decir, todos los países se comprometen a proteger los derechos humanos, niños y niñas y adolescentes. El tercer pacto internacional en el que está inscripto la ESI es el de los derechos del niño y niña y adolescente. ¿De qué año es? ¿1948 los derechos del niño y niña y adolescente? 89. 1989. Principalmente el artículo 34. No voy a preguntar si fue el artículo 34 porque es eso que vimos todos los artículos. Porque les dije, vamos a ver todos los artículos y vimos todo. Pero el artículo 34, y si se acuerdan bien, les dije, este artículo lo vamos a recuperar en la clase de ESI. Yo conecto todo, pero... El artículo 34 dice que el Estado tiene que establecer una protección contra todos los mecanismos de abuso sexual de niños y niña y adolescentes. Por lo tanto, la ESI está conectada directamente con los derechos de niños y niña y adolescentes y principalmente con el artículo 34. Y por último, pero no menos importante, está el conocido convenio de la Haya. Se llama así porque se firmó en dónde? En la Haya. El convenio de 1989, que establece un sistema latinoamericano e internacional de protección y localización de niños en riesgo. Es decir, que los países buscan a niños en situación de maltrato infantil o de abuso sexual o de trata para poder rescatarlos y reinsertarlos a la sociedad con familias de acogida, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? Por lo tanto, fíjense que la ESI está enmarcada internacionalmente en una estructura normativa muy fuerte. No estamos hablando de convenios y pactos de cuarta. Estamos hablando de leyes y pactos internacionales de rampes. Pero, por si fuera eso poco, también está entrecruzada por cuatro leyes. La primera ley es la ley 26.672, ¿se acuerdan? Ah, no, 73, no la 72. 26.673. ¿De qué año es? No importa, no sé, es el 2002. Del 2002. ¿Ok? ¿Alguien sabe cuál es esta ley? Él es el programa de salud sexual, salud sexual y procreación responsable. Este programa ustedes ya lo conocen. Cada vez que van a un hospital y tienen profilácticos gratuitos, es de ese programa. ¿Vieron el bol que a veces te ponen de profiláctico en varios lugares? Es parte de ese programa de salud sexual y protección responsable. ¿Qué nos interesa a nosotros de esa ley? El artículo primero, segundo y tercero. Esos primeros tres artículos establecen la igualdad y la no discriminación en la salud sexual. Es decir, que todos tienen derecho a la salud sexual. Todo sujeto de derechos tiene derecho a la salud sexual. ¿Se entiende? ¿Estamos hasta acá? Mujeres, hombres, niños, niñas, adolescentes, autopercibidos, etc. Segunda ley, la 26.061. 26.061 del 2005. Esta ley es la ley de protección integral de los derechos del niño en la educación. Esta es la ley que crea el concepto de integral. ¿Vieron que es educación sexual integral? Y ¿vieron que cuando dije la ley de ambiente, dije la educación ambiental integral? Es más, todas las leyes educativas ahora tienen la palabra integral. Tienen la palabra integral por esta ley. Es decir, que ESI, la integralidad no la inventó ESI. Viene de otra ley que está ya existiendo. La 26.061. ¿Qué establece esta integralidad? Establece que los conocimientos se enseñan interrelacionados, no separados. No como, por un lado sabes esto y por el otro. Sino que se tiene que enseñar cómo se conecta, por ejemplo, la matemática con el fútbol. ¿Qué es decir? La educación física. No sé. Se tiene que mostrar la conexión. Los artículos que hablan sobre las políticas educativas integral de la ley 26.061 son artículo 4, artículo 5, artículo 15, artículo 24, artículo 30 y artículo 31. Básicamente, el 50% de la ley te establece que es integral. ¿Quieren saber más de eso? Lo tienen como biografía optativa para leer y bueno, vaya. Es interesante. Tercera ley en la que está inscrita esta. La ley 26.206. La que yo me había equivocado recién, que es la ley de educación nacional. La 26.206. Del año, ¿cuánto? 2006. Esta es la ley que establece la educación nacional actual. ¿Qué interesa de esta ley? Y esto se lo digo más allá de esta clase. El artículo 67. El artículo 67 es importantísimo para ustedes. Porque habla de los derechos y la obligación de los docentes. Habla de todo a lo que tienen derecho, ustedes. Todo. Como trabajadores, docentes. Así que si tienen dudas de cuáles son sus derechos como docentes, vayan a esa ley. Las veces que dicen esto es injusto, vayan a esa ley y van a ver si entra o no entra. Y de última, tienen elementos. Pero no solamente establecen los derechos, sino que establece las obligaciones. Y parte de las obligaciones es que el docente está obligado a dictar los contenidos y propósitos de las leyes educativas vigentes. Y si la S es una ley vigente, estás obligada o obligado a enseñarlo. ¿Qué pasa si no quiero hacerlo? Tiene todo el derecho de no hacerlo, pero no se dedica a la docencia. ¿Usted quiere ser docente o tiene que hacerlo? No quiere hacerlo porque por cuestiones ideológicas tiene todo el derecho de hacerlo. Pero no se dedica a la docencia. No puede. Ya sé qué me van a decir, pero hay gente que no lo hace. Una cosa es lo que está en la ley y otra es la regularidad y la vigilancia de la ley. Nosotros tenemos el compromiso, en parte de nuestras obligaciones como docentes, a vigilar que se opere la ley. Que las instituciones cumplan las leyes que corresponden. Así que ustedes también son vigilantes desde este punto. Y por último está la propia 26.150 del 2006 también, el programa de educación sexual integral. Hace tres años, con un grupo de gente, iniciamos un proyecto de investigación que se titulaba ¿Qué y cómo enseñar educación sexual integral? Porque veíamos una tendencia en los estudiantes, las estudiantes y en los docentes. No sé qué enseñar, no sé cómo enseñar y tengo miedo de la respuesta de mis estudiantes, de la institución, de mis colegas y de los padres. ¿Cómo van a responder si yo tengo una clase que se llama sexualidad? ¿Qué hago? Este proyecto nos permitió a nosotros sistematizar qué enseñar y cómo enseñar ESI, tanto a nivel inicial y a nivel primario. Hoy les voy a traer justamente ese conocimiento. De igual manera, ese conocimiento está en un manual, que es el que tienen que leer ustedes, que es ESI para nivel inicial. ¿Bien? ¿Tienen que leer todo manual? No. Tienen que leer la parte teórica. El manual, a su vez, trae muchas actividades. Y muchos de mis ejemplos son de ese manual. Entonces, si tienen miedo de enseñar, enseñen estrictamente eso. Mientras cumplan lo mínimo y necesario, satisfacen los lineamientos curriculares, que es el consenso, la base en común, el acuerdo mínimo de lo que hay que hacer. No se les pide otra cosa. El acuerdo mínimo de lo que hay que hacer. ¿Se entiende? Yo he enseñado ESI a estudiantes de nivel inicial. Y le he enseñado ESI a nivel primario. Y no es para nada terrible. Y encima, los grupos que yo con los que trabajo no son de 20, sino que son de 100 o 200 personas. ¿Sabes lo que es trabajar con 200 niños? Tenés que armar todas tus herramientas de disfraz y de persuasión. Pero se puede hacer. Entonces, si yo, el tonto de Palabano, lo pueda hacer, tranquilamente ustedes lo van a poder hacer en un aula controlada y en un espacio específico. Pero, para evitar temor, les voy a dar el esquema de los contenidos. ¿Qué y cómo? Fíjense, hoy no dejé para la última media hora. Entro de cajón en esto porque es el temor, es el problema. Es lo que nos da cosa. Entonces, como nos da cosa, lo enfrentamos. Le agarramos a la solapa y le decimos, yo, como futura docente investigadora, no me voy a dejar vencer por los miedos institucionales. Soy el cambio que espera este país. Voy a formar a los presidentes y voy a ser ministro de Educación. O sea, todo eso le dicen a la solapa, ¿no? ¿Eh? ¿Por qué no? Ustedes, hay un prejuicio sobre los institutos superiores que yo trato de destruir. Hay un prejuicio de que el instituto superior está por debajo de la universidad. La ley dice que están en el mismo nivel. Así que, si la universidad crea intelectuales, el superior crea intelectuales. Ustedes tienen que apersonarse en ese rol intelectual. Pueden querer esquivar al bulto y ser docentes mediocres y tienen todo el derecho de serlo. Pero tienen la oportunidad de ser más que mediocres. Pueden ser intelectuales, productores de conocimiento. Por algo la carrera de ustedes tienen investigación. Por algo tienen dos investigaciones. Las licenciaturas a veces no tienen ni una. Entonces, ustedes tienen más investigación que muchas licenciaturas. Lo digo por experiencia directa. No estoy hablando de sin conocimiento de causa. En mi carrera en Córdoba teníamos una investigación. Y ni siquiera se llamaba investigación. Se llamaba metodología de la investigación. Entonces, para que valoricen el conocimiento que tienen. Pueden no querer. Pueden querer vivir como docentes y está todo bien con eso. No estoy en contra de eso. Pero no se entiende que la puerta está. Si la quieren cruzar, es cosa de ustedes. Esta clase va a agarrar las cuestiones por la solapa. Así que, lo primero que voy a hablar es sobre la sexualidad. ¿Qué es la sexualidad? La sexualidad es una dimensión del humano. El humano tiene muchas dimensiones. Emocionales, corporales, políticas, culturales. ¿Cuál es tu cultura? ¿Cuál es tu pensamiento? Y entre toda esa dimensión está la sexualidad. ¿Ok? Todos nosotros tenemos una representación de nuestra propia sexualidad. ¿Qué sería esta sexualidad? Bueno, todo lo que incorpora nuestros deseos, nuestras creencias, nuestros valores, nuestras prácticas, las relaciones que tenemos siempre en vistas de nuestro cuerpo. ¿Cómo entendemos qué fantasías tenemos con nuestros cuerpos? ¿Qué deseos tenemos con nuestros cuerpos? ¿Qué creemos de nuestros cuerpos? ¿Qué actitudes tenemos ante los cuerpos? ¿Cómo valorizamos a los cuerpos? ¿Qué actividades creemos que pueden hacer nuestros cuerpos? ¿Se entienden? ¿Cuál es el rol de mi cuerpo? Por ejemplo, ¿qué fantasía? Mi fantasía es tener, qué sé yo, voy a decir, las fantasías más estereotípicas para que se entienda. Tener abdominales marcados. En los hombres hay una fantasía que es tener el abdominal marcado. ¿Qué deseo? Y deseo un hombre que tenga búsculo, marcado, qué sé yo. ¿Cuál sería el estereotipo? Hablamos con estereotipos, después vamos a destruirlo. ¿El estereotipo del hombre bello cuál es? ¿O de mujer bella? Hombre marcado, como Thor, es el hombre bello, o Loki. ¿Qué creencias tenemos? Que el hombre tiene que tener este tipo de cuerpo y la mujer tiene que tener este otro tipo de cuerpo. ¿Qué actitudes? Los hombres tienen que moverse de esta manera, con su cuerpo. Un hombre que es amanerado, lo vamos a ver como menos hombre. Estamos hablando del estereotipo. Un hombre que habla, oh, sí, que tiene mucha barba, decimos, ah, qué, muy macho. ¿Cómo valorizamos a los cuerpos? Ese cuerpo es lindo, ese cuerpo es feo. ¿Bien? ¿Qué actividades a una mujer que juega al rugby no es tan femenina? ¿Qué actividades pensamos que puede hacer a los cuerpos? ¿Qué roles el cuerpo de la mujer sirve para procrear? ¿No? Ese es un rol estereotípico clásico. Fíjense, entonces, la sexualidad tiene que ver con la forma en cómo pensar, creamos, fantaseamos, deseamos, creemos, sobre todo el cuerpo. Siempre el cuerpo como eje. La sexualidad habla sobre el cuerpo, pero el cuerpo no solamente con lo físico, sino cómo se lo valoriza. Se lo valoriza psicológicamente, culturalmente, éticamente, religiosamente, socialmente, económicamente. ¿Qué cuerpos hay que pagar y a qué cuerpos no? Por ejemplo, están los cuerpos modelos a los que le pagamos, que son los modelos, los modelos de ropa. Se llama justamente el cuerpo de modelo, porque le pagamos al modelo, porque vos sos el cuerpo al que hay que aspirar. Entonces, la sexualidad es eso, es parte de lo humano. Si el humano tiene cuerpo, tiene sexualidad. Punto pelota. Se acabó la discusión. Es así. ¿Hay algún humano sin cuerpo? Si no hay un humano sin cuerpo, todos los humanos tienen sexualidad. Tener sexualidad no es tener sexo. Se entiende la diferencia. El sexo es un acto procreativo o de placer, dependiendo cómo entiendan el sexo. Pero la sexualidad es de todos. Y no es la educación orientada hacia el sexo, sino sobre la sexualidad. Entender esta dimensión de la sexualidad. ¿Se entendió? ¿Se entendió esto? Agarramos el toro por la sasta y lo vimos enfrente a la mente. Estamos hablando de una dimensión de los cuerpos. ¿Ok? No es lo erótico. No es lo pornográfico. ¿Ok? No es el sexo en términos de procreación directamente. Tiene su lugar eso, pero no es lo central. Lo central es entender el cuerpo en toda su complejidad. Nuestro objetivo, cuando hablamos de educación sexual integral, es poder entender la complejidad de la dimensión de la sexualidad. ¿Para qué? Para poder cuidarla. Para que yo no lleve a mi cuerpo a hacer cosas que me hagan mal. O para no dejar que otros hagan cosas con mi cuerpo que me hagan mal. O para que yo no maltrate a otros cuerpos. ¿Se entiende? Es una cuestión de reconocer la discriminación y los malos tratos para incentivar valores de solidaridad, de respeto, de cuidado. Ok. ¿Alguna duda, pregunta, interrogante, comentario, insulto, notarpiedad, crítica conductiva? ¿Algún comentario? ¿Se ha disipado algún temor o todavía siguen con miedo? Sí, 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 sí. Exactamente. Bien. ¿Es suficiente agarrar por la solapa? No, vamos a ir más. Lo vamos a sacudir un poco. ¿Cuáles son los contenidos de ESI que hay que enseñar en nivel inicial? Vamos al duro. Acá no nos vamos a andar con medias tintas. Son cuatro ejes. La ESI en nivel inicial se enseña mediante ejes y son cuatro. El primero o kilo de helado es conocimiento y cuidado del cuerpo. El segundo o, ¿qué puede ser? Cuidado del cuerpo. El segundo, ¿cuál puede ser el nombre del segundo? ¿Qué? No, bueno, pero un nombre necesitábamos antes. Un farné con cola. Un farné. El segundo farné es desarrollo de competencias y habilidades psicosociales. El tercero o licuado de frutos rojos o de frutilla es desarrollo de comportamientos de autoprotección. Y el cuarto o picada, desarrollo de comportamientos de autoprotección. Y el cuarto que es picada, puede ser picada vegana o con salámica, si ustedes se fijan que el tipo de picada les gusta más. Conocimiento y exploración del contexto sociocultural. Entonces, uno, kilo de helado, conocimiento y cuidado del cuerpo. Dos, o farné con cola, desarrollo de competencias y habilidades psicosociales. ¿Eh? Saltó la cerveza. No, no, hoy estamos con farné. Tres, o licuado de frutos rojos, desarrollo de comportamientos de autoprotección. Y cuatro, o picada, con salame o vegana para elegir, conocimiento y exploración del contexto sociocultural. ¿Ok? Cuatro ejes. Clarísimo. Cada eje, cada uno de estos cuatro ejes, siempre va a especificar por qué existe este eje. O sea, por qué se llamó como se llamó. ¿Bien? Y qué cosas se tienen que enseñar. Y no solamente te dice qué cosas se tienen que enseñar, sino que te divide lo que se enseña por ciclo. Dice, ok, por qué se llama así y qué se enseña según cada ciclo. Así que fíjense que les voy a dar esa especificación. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Y qué en cada nivel? Hoy nos vamos a las piñas con todo el mundo. No nos dejamos títere con cabeza. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a desarrollar cada uno de los ejes. Primero explicando por qué o para qué existe ese eje. ¿Bien? ¿Qué se enseña en ese eje? Y luego, o sea, para qué, qué se enseña y luego qué enseñar en cada nivel, en cada ciclo, maternal e infantil. Yo sé que se preguntan, maternal, ¿qué cuernos enseña en maternal? Parecía que no, pero hay mucho para hablar. Y aparte de los ejemplos que yo voy a dar, y esto es algo que estoy un poco orgulloso, conseguí un libro hecho de Nación que costaba como 7000 pesos, pero lo conseguí gratis y se los subí al repositorio, que es ESI para nivel inicial, y está llenísimo de ejemplos, muchos más de los que dice el propio manual que tienen, muchos más de lo que yo voy a dar. Este es un manual para ustedes, es gente de nivel inicial, intelectuales, que producieron un libro. ¿Sobre eso? ¿Produjo? ¿Producieron? ¿Producieron? ¿Está bien dicho? Producieron un libro. Así que, inclusive los ejemplos que yo les voy a dar no van a agotar todo lo que hay para trabajar. Porque una de mis preocupaciones era que sientan que no tenían qué trabajar y con qué. Entonces, mi meta de este año fue resolver eso. Está. Tienen dos libros de componentes, de maternal e infantil. Pero está el texto principal en la biografía obligatoria, y el texto secundario en el repositorio de recursos. Primer eje. Conocimiento y cuidado del cuerpo. ¿Para qué lo enseñamos? Lo enseñamos porque tenemos que mostrarles y permitir a los niños y niñas a reconocer que es imprescindible el cuidado del cuerpo, imprescindible mantener la salud. Hay que enseñar a valorar y respetar la salud. Bien. Parte de este aprendizaje es, por ejemplo, saber los nombres de las partes del cuerpo. Dicho eso, la pregunta es, ¿qué enseñamos a nivel inicial? Bien. Enseñamos como dos grandes cosas. Por un lado, identificar y valorar las diferencias físicas de las personas. Cómo somos diferentes y cómo eso es algo positivo, no algo de tener vergüenza. La diferencia da lugar a la diversidad. La diversidad es riqueza. Y en segundo lugar, aprender a identificar las partes externas del cuerpo humano y sus características. ¿Cuál es la característica de la mano? Los dedos, por ejemplo. ¿No? ¿Se entiende? Generando un conocimiento básico de los conceptos. Dedo, uña. Bien. Estoy con, por ejemplo, la mano. Ahora. Voy a dar ejemplos. ¿Estamos? ¿Se entendió lo que hay que enseñar? Ahora voy a dar ejemplos de cómo enseñar estas cosas. Jardín maternal y jardín infantil. Tengo tres ejemplos para cada uno. Es decir, seis ejemplos de cómo enseñar. Hoy tiramos toda la carne de las aguas. Siempre le vengo con un ejemplito, sí. Le vengo con chirolas. Ahora no. Ahora vengo y saco los billetes rosados. Y hago pa, 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 pa. Conocimiento y cuidado del cuerpo jardín maternal. Primer ejemplo. El primer ejemplo se titula Pidiendo permiso. Sí. Una nota al pie que me olvidé ahora. Una de las cosas comunes a la hora de trabajar ESI, en el ciclo maternal, es que se trabaja con la familia a la par. ¿Bien? Mucho de los trabajos es con la familia, en paralelo, informando previamente. Acordé porque el ejemplo empieza así. Lo primero que empezamos con Pidiendo permiso es, le hacemos una pequeña encuesta a la familia de nuestro curso sobre qué conocen respecto a ESI. ¿No? Si conocen la ley de educación sexual, si saben de qué se trata, qué opinión tienen. ¿Bien? ¿Ok? Si les parece necesario o importante trabajar ESI en las edades tempranas. ¿No? Preguntemos. Sin juzgar. Luego de hacer esas preguntas, les podemos enviar a la familia una cartilla, que la tienen ahí en el material. Una cartilla de información básica para la familia de ESI. Está en el manual, al final me parece. Una cartilla de información, es una cartilla, es como una pequeña hoja A4, que se puede enviar virtual, o se puede imprimir, ustedes eligen ahí. Y tiene como información básica de qué es la ESI. ¿Ok? Y cuando enviamos esa cartilla, también enviamos la cartilla con permiso para poder trabajar sobre algunos contenidos de ESI. ¿Qué va a hacer la acción? Una vez que hicimos todo ese sondeo importante y necesario para que estemos todos anoticiados, trabajamos en el acto de pedir permiso. ¿Qué hacemos? A los... Voy a decir bebés. ¿Ok? Pero en el jardín maternal, a los bebés, cada acto que hacemos, enunciamos antes un permiso. Permiso para limpiarte la nariz. Limpiamos la nariz. Permiso para sacarte la campera. Sacamos la campera. Permiso para limpiarte las manos. ¿Entienden? Acostumbrar una relación entre interpersonal mediada con el permiso. ¿Por qué la palabra permiso? Indistinto de que no logren comprender todavía el concepto. El fonema, el enunciar permiso, cada vez que haces algo que supone contacto corporal, ¿entienden lo que estoy diciendo? El bebé no va a interpretar, ah, me está pidiendo permiso, pero escucha ruido, permiso y me acerco. Entonces empieza a relacionar. Cada vez que dice permiso, hay un contacto físico. Le permite al bebé desarrollar, y esto está aprobado por estudios psicológicos, está sustentado en el desarrollo psicológico neurológico, le da un aviso de que te vas a acercar y le permite anticipar lo que va a suceder al bebé. Me acerco para no hacerte daño, para hacerte más cómodo, para obligarte, para lo que sea. Lo que genera un vínculo de respeto, porque si yo actúo sin esperar una respuesta a esa relación, me estoy imponiendo constantemente. Entonces enseño una emoción y una noción psicológica del respeto del cuerpo simplemente al acercarme, digo permiso y lo hago. O sea, no voy a esperar a que el bebé me diga, oh, adelante, sóplame los moncos. Pero el vocablo ya genera una base psicológica emotiva que va a ser vital para el desarrollo luego del concepto del respeto. Y ya estamos trabajando ese, fíjense qué pavada. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Yo no sé cómo no les parece una genialidad, a mí ese concepto me huele a la cabeza. Bien. Y ahora muchas de las cosas de ESI realmente ya se están usando, pero no se comprende dentro del marco y lleva como efecto o una mala comprensión de las actividades que hacen y qué tipo de valores estamos fortaleciendo. O un desconocimiento de que nuestra práctica siempre incorpora enseñanzas sobre ESI. Bueno, pero es una promulgación al marco también. ¿Eh? Es una promulgación al marco. Claro, exactamente, sí, sí. Segundo ejemplo del jardín maternal, cuidado del conocimiento del cuerpo. Hoy estoy on fire. Este es... ¿Eh? Sí, porque yo ya estoy de vacaciones. Mentalmente estoy de vacaciones. Yo ya, el esfuerzo que yo tenía que hacer, yo ya lo hice. Ya llegué hasta acá, listo, ya está. Pasé tarjeta. Yo llego a fin de año porque estoy en pendiente, viste, estoy cayendo. Se llama frente al espejo o jugando en el espejo. Que esto ya lo deben conocer, ¿no? Creo que una vez lo hablamos con respecto a la identidad. Es, frente a un espejo, jugar al reconocimiento paulatina del cuerpo y del espacio. Señalamos, ¿no? Mano, brazo, codo, ¿bien? Muchas veces con canciones. Pero le vamos a hacer un giro, ¿no? Porque para ganar un espacio más, un nivel más, es invitar a las familias que en su casa, por lo menos una vez a la semana, realicen un juego de expresiones faciales, ¿no? Como tarea. Tarea para casa es enseñarles a abrir y cerrar los ojos de forma exagerada, ¿no? ¿No? Así. Abrir y cerrar la boca. A, A, ¿bien? Sacar la lengua. Mmm, mmm. Y siempre usando palabras. A ver, sacar la lengua. Mmm, ¿no? A ver, abrir la boca. A, enseñar gestos de expresiones faciales que le permitan identificar su cuerpo y también la identidad con otros cuerpos. Yo tengo lengua, el otro tiene lengua. Yo tengo ojos, el otro tiene ojos. ¿Bien? Y abrir la boca con la boca. Exactamente. También podemos hacer sonidos culturales. A ver, decir, O, O, A, A, E, ¿no? Sonidos, sonidos. Que traten de imitar sonidos. Todo esto genera la cuestión de que hay cuerpos que por ser, aunque son diferentes, tienen las mismas habilidades, las mismas capacidades y por lo tanto merecen el mismo reconocimiento, el mismo cuidado, el mismo respeto. ¿Tiene un método que dice ser de educación y demás? Sí, sí, sí. Claro, pero en esta actividad se habla de eso. O sea, tendríamos que hacer otra actividad para esa otra cosa. ¿No? Pero se puede hacer, tranquilamente. No estoy llegando. Pero, ¿qué diría un docente o docente didáctica? La actividad de tal manera, ¿no? Tercer ejemplo. ¿Estoy? Hoy nos coronamos. La importancia del santo se llama esta actividad. Esta actividad... No, gracias, porque se me va a secar la boca y necesito hablar. Lo agradezco. Esta actividad está orientada directamente a trabajos con la familia. Le compartimos a la familia la cartilla de la importancia del santo, que también la tienen en el repositorio, si la quieren, ¿no? ¿Qué dice la cartilla, básicamente? Dice, el mundo no necesita adultos fuertes. Necesita adultos que sepan amar y sepan valorar. Que podamos expresar emociones, que las emociones no te agobien. O sea, no expresar emociones no te hace alguien mejor. Te hace alguien agobiado con sufrimiento. Entonces, tenemos que reconocer y validar el dolor cuando éste es tal. Es decir, reconocer que puedo ser fuerte y llorar. Puedo ser fuerte y decir lo que necesito. Puedo ser fuerte y pedir que me abrace. Una cosa no quita la otra. Puedo hacer algo triste, pero aún así lo puedo hacer. Una cosa no quita la otra. La importancia del santo. Bien. Vamos a infantes. Primer ejemplo. ¿Y eso no más quería? ¡Eh! Te diste ese ejemplo del primer eje. Eso no mames. ¡Ya huelga! Es de esa actividad sí. De esa actividad sí. Hay más. Si querés más, hay más actividades. Sí, sí. Sí, sí. Pero ¿cuál? ¿El del nivel inicial? Ah, bueno. Pero está el del otro, el segundo. ¿Los dos? Primera actividad. El álbum de fotos. Es una cuestión que me estaban preguntando la otra vez. Y dije, ya vamos a verlo en una actividad en particular. Es esta. Cada vez que trabajemos con fotos, se pide permiso. Se pide permiso a la familia. Siempre. Siempre que tenga cuestiones de fotos e identidad, se pide permiso antes de siquiera planteárselo a los estudiantes. ¿Bien? Una vez que contamos con la aprobación de la familia, pedimos que nos den cuatro o cinco fotos de los niños en distintas edades de crecimiento. ¿No? Y vamos a armar un álbum que se llama, qué sé yo, el álbum de la familia o el álbum de mi familia o el álbum de fotos. ¿Qué hay que hacer en eso? Pegamos las cinco fotos o las cuatro fotos o las tres fotos y le preguntamos a los estudiantes. ¿Cómo está vestido? ¿Cómo se está moviendo este niño o esta niña? ¿Con qué está jugando? ¿Cómo se alimenta? ¿Cómo se sienten ustedes a ver las fotos de cuando eran bebés? ¿No? Por ejemplo. ¿Cómo expresaban el enojo cuando eran chiquitos? ¿Y cómo expresan el enojo ahora? ¿Bien? ¿Qué sentimiento les provoca ver estas fotos? Entonces, les generamos una conciencia de, primero, de crecimiento de sus cuerpos y de cambio, pero también de que ellos van siendo el mismo a pesar de los tiempos que se modifican. Uno crece, el cuerpo cambia, pero sigue siendo tu cuerpo. Tu cuerpo en los dos meses y tu cuerpo a los cinco años sigue siendo tu cuerpo. Segundo ejemplo. Siluetas para conocernos. La consigna es, en un papel afiche, esto está bueno para jugar con espacios abiertos, le pedimos que dibuje la silueta del compañero. Así es, cada uno le dibuja la silueta al otro. ¿Bien? Y decimos, dibuje las siluetas exteriores y el que se anima, dibuje las partes interiores. Por ejemplo, si alguien se anima a hacer, qué sé yo, la ropa interior. ¿Bien? ¿De aquel? No, no lo obligamos a nada. Decimos, el que quiere hacerlo, si no, el exterior es más que suficiente. Luego vemos los dibujos y preguntamos, ¿qué diferencia hay entre la silueta del hombre y de la mujer? El secreto le va a ver que al ver la silueta va a haber diferencias tan ínfimas que no se van a poder distinguir. No va a haber, no, es más, hasta la podemos mezclar y decir, a ver, ¿quién sabe de quién es quién? ¿No? Luego de eso, podemos agregar un afiche de las partes del cuerpo, ¿bien? Mano, cabeza, y pedir que las especificen en la silueta para generar una mejor identificación. ¿No? Y ahí tenemos, siluetas para conocernos. Tercero. Clásica pregunta del estudiante de nivel inicial. ¿De dónde vienen los bebés? ¿Qué hacemos? La respondemos. En nivel inicial podemos responder, pero fíjense, no respondemos la procreación, no se habla del coito. No se habla de eso. Se habla de la gestación, que es distinto. Se ha probado y se ha comprobado en estudios de infantes, que cuando se le responde el proceso de gestación, se dan por satisfechos. No te piden más información de, pero ¿cómo llegó el bebé ahí? No le interesa. No es que decís, bueno, el bebé va creciendo, pasa los meses, se dan por satisfechos. No indagan más que eso. Entonces, no teman a decirlo porque no sucederá y si sucede, le dirán, más adelante lo vamos a ver, quédense tranquilos y es más que suficiente. Ahora terminemos de comprender esto. Pero se ha probado, esto no es cuestión mía. Hay estudios que demuestran que cuando los niños de nivel inicial preguntan, ¿de dónde vienen los bebés? ¿Le hablan de la gestación? No te preguntan más nada. Están como, bueno, ok, listo. Se sienten satisfechos con la respuesta. Ahora, acá hay un tema. ¿De dónde vienen los bebés? Los bebés podemos responder de dos maneras. La cigüeña o el repollo. No, mentira. Él, él. Explicamos mediante la gestación y hay un cuento que tienen, el cuento de Tomasito, que habla de eso, está muy interesante. Y podemos luego leer el cuento que habla de cómo Tomasito se imagina cómo vive su nuevo hermano en la panza. Es como Tomasito dice, mi mamá va a traer un nuevo hermanito y no sé cómo es. Entonces Tomasito empieza a imaginar cómo sería vivir en la panza. Entonces el cuento es ese. Y nosotros podemos pedir, imagínense cómo se hubiesen sentido ustedes como bebés en la panza. Durante el embarazo estoy hablando. Y el otro ejemplo es la adopción. Porque no todos han sido gestados por sus madres y padres. Y para eso hay otro cuento que tienen, ¿no? Para trabajar. Que creo que se llama Teresita, algo así. Que ella habla, le pregunta a sus padres cómo llegó al mundo. Y los padres le cuentan que ella ha sido adoptada. Entonces a Tomasito le explican cómo ella no tiene a sus padres biológicos, pero tiene a sus padres, que son ellos que lo crían. Entonces ahí tenemos otra forma de explicar de dónde vienen los bebés. Gestación o adopción. Eran dos, ¿eh? Pensaron que era una sola. Muy bien. ¿Queda claro? ¿Estamos hasta ahí? ¿Vieron? Ya terminamos un eje. Gracias, Messi. Encima yo no sé nada de fútbol. Yo no tengo ni siquiera sé cuándo es, pero... Como sé que es lo que se está hablando ahora, digo, tiro la referencia y la pego. ¿Cuál era el segundo eje o Fernet con Coca-Cola? Fernet con Coca-Cola, Dani Fernández. Muy bien. ¿Qué? ¿Para qué enseñamos las competencias, las habilidades psicosociales? Para poder enfrentar eso que nos parece incómodo. Para poder enfrentar con honestidad lo que es incómodo. Para generar competencias de verbalización. Que podamos hablar de nuestras necesidades, de nuestras emociones, de nuestros conflictos. ¿Bien? ¿Qué enseñamos, entonces? Si hablamos de esto. Bueno, por un lado, a reconocer nuestras emociones. ¿Qué se siente estar triste? ¿Qué se siente estar feliz? ¿Qué se siente estar enojado? ¿Qué se siente estar contento? ¿Qué se siente estar sorprendido? Etcétera, 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 ¿no? Y también se enseña a desarrollar la capacidad de tomar decisiones por sí mismo. Yo quiero esto. ¿Bien? Y para poder desarrollar esta capacidad, también tenemos que desarrollar otra capacidad muy importante para el nivel inicial. Que es la capacidad de tolerancia a la frustración. Cuando algo no te sale. Cuando no tenés lo que querés. Ah, qué picante eso. Cada vez que alguien en el comentario popular o en las conversaciones de pasillo habla de los niños y niñas anticonceptivos, el imaginario que te ponen es el niño que se pone a gritar porque no tiene algo. ¿Qué pasa con ese niño o niña? No ha desarrollado tolerancia a la frustración. No se le ha enseñado una capacidad de tolerar las cosas cuando no las tiene. Por eso ahorita... ¿Eh? No, no. Cualquiera que no haya sido educado a tolerar la frustración. En el jardín hay varios de los niños que tienen ese problema. Por el tema de que siempre hay alguien que le voy a hacer un paso. Una nena trajo una camisera. No le gustó dejarla en el jardín porque había que dejarla. Y vino la abuela y le trajo otra camisera para que la que había entrado se la cambiara. Bueno, pero ahí el problema no es ser hijo único. Es que no se le enseñó a tolerar la frustración. Se le dio una alternativa para no enfrentar sus responsabilidades. El señor que hizo... Le prendió fuego. No, abuela. Está muy bien. Muy bien ahí la docente. Tiene que aprender a que cuando dice no, tiene que deshacerse. Esa regla tiene que aprender y a controlar. Muy bien. ¿Está muy bien? Muy bien. Bueno. Ejemplos. Vamos con los ejemplos. ¿Queda aclarar los contenidos? Sí. Ejemplos. Ahora tengo dos ejemplos para Caníbal. Uno menos. Eh, flojito, flojito. ¿Qué pasó ahí? Estaba cansadito, profe. ¿Cómo se nota que está sin gana? Jardín maternal, primer ejemplo. Crianza respetuosa. Esto se trabaja con la familia. Tenemos que enseñar la idea de la crianza respetuosa. ¿Qué es la idea de crianza respetuosa? Hay que aprender que cada uno tiene necesidades y tiempos individuales. ¿Bien? Que tus tiempos no son mis tiempos, que mis necesidades no son mis necesidades y que es tan importante tu tiempo como mi tiempo y tu necesidad como mi necesidad. ¿Bien? Entonces, se tiene que incentivar a la familia a hablar sobre los límites, ¿bien? En relación al amor, al respeto y la felicidad. Ok. Generamos este límite para que todos podamos estar en armonía, todos podamos respetarnos. ¿Cómo hacemos eso? Mostramos una actitud de escucha y de límite. A ver, le tratamos al bebé de aclarar hasta ahí. Esto se puede, esto no se puede. Claramente, volvemos al problema, ¿va a entender el concepto? No, pero va a entender los gestos y va a entender las conductas. Esto sí, esto no. Llorar y gritar no va a resolver automáticamente el problema. Si cada vez que llora, le damos lo que está pidiendo, le estamos no demostrando los límites. ¿Se entiende? Segundo ejemplo. La importancia de la comunicación. ¡Ah! ¿Cómo te comunicas con un bebé? ¿Qué tipo de diálogo podemos tener? ¿Qué lenguaje utilizamos? Vino que acá yo me vengo a todo. Todas las preguntas. Esto es como programa Mutilísima. Mi bebé, mi bebé. ¿Se acuerda de ese programa? Un mundo de ilusiones. ¿No? ¿Lo conoces? Lo utilísima muy bien, dejó el programa. ¿Alguien sabe cómo se le habla a un bebé? ¿Cómo le hablás a un bebé? Te pongo un bebé y tenés que comunicarte con el bebé. ¿Cómo vas a hacer? Sí, ¿qué tono usa? Bien. Amable, natural y siempre con palabras cotidianas. Nada de palabras complejas. Se habla con un tono amable, como dice usted. Bien, naturales y no voy a hablar, hola bebé. No, no. Con mi tono, mi tono nuevo y con palabras cotidianas y sencillas. No le voy a decir, ah, le duele el homóplato al bebé. No, no tiene sentido. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Estamos desarrollando las habilidades de comunicación. Entonces, ¿qué hacemos? Le comunicamos al bebé lo que vamos a hacer. Por ejemplo, cada vez que hacemos una rutina, le explicamos. Ahora voy a cambiarte el pañal, voy a sacarte la caca, voy a limpiarte y te voy a poner talco, ¿no? A secarte, ponerte talco y te voy a poner un pañal nuevo. Y después del pañal, te voy a arropar y te voy a dar, qué sé yo, alimento. O sea, para darte una idea de lo que hay que hacer. ¿Queda claro ya? ¿Cuál es el último ejemplo que di? Pues no, el ejemplo, no la descripción. La idea es promover una actitud de seguridad que con nosotros está seguro, protegido y contenido. Y con eso está. Checklist. Miren qué fácil quiere enseñar Essie. Es una pavada enseñar Essie. Si la gente se arranca los pelos, porque el aire es gratis. No, sí. Claro. Bueno, pero ahora ustedes ya lo saben y lo pueden promover de otra manera. Dos ejemplos para jardín infantil sobre el desarrollo de competencias y habilidades cosociales. A mí me han invitado a dar charlas para docentes, instituciones y para padres. Por eso la primera actividad que yo mencioné, ¿cuál era? Hacer un sondeo con los padres. Exacto. Y por eso la primera actividad ustedes le dan una cartilla sobre Essie. ¿Verdad? ¿Verdad? Acá estamos cubriendo. El arco es muy chiquito para meter goles, le digo. Los viejos verdes, decís vos. Los agrios. Está bien. Vos podés decir que por la generación piensas de otra manera. Pero no por ser, no por tener edad avanzada se te justifica ser una persona que discrimina e obstaculiza el desarrollo de alguien. Muy bien. Hay personas que siguen teniendo esos favores. Claro. La señora donde yo estoy haciendo las prácticas, ella trabajó en un libro sobre Essie. Y dice que muchas madres fueron a cargarla directamente. Claro. Bueno, es que no es lo que el imaginario ha construido. Ejemplo de jardín infantil. Primero, ¿cómo resolvemos esta situación? Así se llama la actividad. ¿Cómo resolvemos esta situación? Bueno, presentamos las siguientes figuras. Hay muchas. En el libro de Essie hay montonazos. Yo les digo dos. Una nena le roba un juguete a un nene. Primera situación. Una imagen, ¿no? Le roba. Segunda situación. Un nene le da un beso en el cachete a una nena y ella se molesta. Mostramos esas dos situaciones, ¿no? Quizás una primero, después la otra, las dos juntas. Vemos ahí, eso lo decimos nosotros. Y preguntamos, ¿qué pasa? ¿Quién se está sintiendo mal? ¿Por qué les parece, qué sé yo, que yo era Juan o yo era Micaela? No, le ponemos un nombre. ¿Cómo se puede resolver esto? Entonces, presentamos un conflicto y le preguntamos que lo identifiquen, ¿por qué es un conflicto y cómo podría resolverse? ¿Qué pasa? ¿Quién se siente mal? ¿Y qué podríamos hacer? ¿Estamos hasta ahí? Segundo ejemplo. Decidimos las pautas de convivencia. Así se llama. Esto lo podemos hacer como propuesta o quizás podemos aprovechar alguna situación que pasó en el aula. ¿Bien? Pero lo primero que tenemos que hacer nosotros es establecer algunos puntos en común. Le decimos a todos, bueno, a ver, ¿qué es lo que todos podemos hacer en el aula? ¿Qué sé yo? Caminar. ¿Todos podemos caminar en el aula? Sí. ¿Todos nos podemos sentar en los bancos del aula? Sí, no sé. Le estoy dando ejemplos. ¿Todos podemos jugar con los juguetes del aula o de la sala? Porque es más sala antes que hablar. ¿De la sala? Sí, sí, sí. Muy bien. Todo eso lo podemos hacer todos. ¿Bien? ¿Qué pasaría si alguien no podría hacerlo? Todos podemos menos Juanito. ¿Estaría bien que Juanito no pueda hacer eso? ¿No? No, sí. Y luego presentamos, una vez que establecemos lo que es común, empezamos a hacer la diferencia. ¿Todos podemos ir al baño? Sí. ¿Todos podemos ir al mismo baño? Ah. Quizás que todos podamos hacer algo no significa que todos lo podamos hacer de la misma manera. ¿Ok? ¿De las escuelas? ¿Cómo diferencian los baños? ¿Cómo diferencian los baños? Sí, sí. ¿En mixtos o baños? ¿En mixtos o baños? Baños mixtos. ¿Están pensados como mixtos o forzosamente por un problema de edilicio son mixtos? Bueno, si hay dos baños quizás iridiciamente se pensó como separados, pero por una mala organización o gestión se convirtieron en baños mixtos. Si es baño mixto, también se puede trabajar aclarando que hay espacios privados. ¿Se entiende? Porque, por ejemplo, los varones pueden usar migitorios. ¿Sabes lo que es migitorio? Sí. ¿Tiene un migitorio? Claro, es un baño, es un inodoro, pero ahora pared. Mayormente lo usan los varones. Las mujeres lo pueden usar también. Más práctica, pero se puede usar. Mayormente. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Ahora estaba en su casa practicando. ¿Cómo era? Y los inodoros mayormente lo usan las mujeres. Que también los varones pueden usar a ser bicentados, o sea, no es una cosa... Pero se puede aclarar el uso de lo privado y de lo público. Ok. Cerramos. Segundo eje. ¿Dudas, preguntas, interrogantes, comentarios, insultos, notas, pies, críticas, sustitivas, críticas, destructivas? ¿La escuchan también? ¿Qué es acá? Yo no voy a forzar mi voz, así que si no me escuchan, yo hablo hasta acá. ¿Qué es la boca de la chava? Licuado. De frutos rojos. O desarrollo de comportamientos de autoprotección. ¿Qué enseñamos? Bueno, acá es bien específico. Comportamientos de autoprotección. Tratamos de enseñar el respeto a la intimidad propia y a la intimidad ajena. ¿Bien? Lo que tratamos de hacer es reconocer qué cuestiones privadas son nuestras y que no tienen que ser divulgadas o puestas en público, salvo situaciones específicas, por ejemplo, en salud, que tiene que revisar alguien por algún problema de salud, salvo situaciones muy específicas, no se divulga lo privado. La cuestión es mostrar prácticas de cuidado de protección del cuerpo. Poder reconocer qué interacciones físicas son adecuadas y qué interacciones físicas son inadecuadas. Para eso aparece un concepto que es el concepto de los secretos, el significado de los secretos, qué secretos son buenos y qué secretos son malos. Y para esto traigo tres ejemplos en cada nivel. Ahí tenía más ganas de trabajar. Hay una canción que se llama un secreto. Mirá. Jardín maternal. Aprender a movernos solos. Esto lo podemos hacer con la familia o en la sala. Por ejemplo, en la familia le podemos proponer que establezcan un circuito de obstáculos sobre los cuales el bebé gaseando, por ejemplo, debe pasar. Qué sé yo, almohadones, juguetes, colchonetas, bien. Eso también lo podemos hacer en la sala. Podemos hacer un circuito de obstáculos con exactamente lo mismo. También podemos agregar algo más. Jugar con vasos y cucharas. Le pedimos que lleguen a un vaso o a una cuchara para que la agarre y la ponga del lado A al lado B. Lleva el vaso, qué sé yo, de la puerta a el centro. Y también podemos hacer algo más. Jugar con juguetes, vasos o cucharas con cuerdas. Tirá esto pasando por estos obstáculos del punto A al punto B. ¿Qué enseñamos? Autonomía. Desarrollo de la autonomía. ¿Eh? Claro, sí. Pero en este eje nos estamos concentrando en los comportamientos de autoprotección. El poder moverte a ti mismo o que nadie te pueda invadir. Pero sí, también sirve para fortalecer la idea de la espacialidad. Segundo, el juego de la persecución. ¿Qué es como el juego de la mancha? Tenemos el que persigue, el perseguido y un refugio. ¿Bien? El que persigue en este juego tiene que ser alguien de confianza y que le dé seguridad al niño que no le cause miedo. Le tenemos que garantizar al niño o al bebé que no le va a pasar nada malo. Que la amenaza es ficcional. Básicamente es aprender a distinguir cuáles son los espacios de refugio y de seguridad. En este ejercicio, inclusive el que persigue es seguro. ¿Bien? Porque estamos a nivel maternal. Estamos fortaleciendo ciertas prácticas de cuidado. Tercero. La importancia de jugar con barro. Tienen una cartilla para compartir que es la importancia de jugar con barro. La tienen en el repositorio. El barro, mezcla de agua y tierra, es saludable. Se ha demostrado que refuerza el sistema inmunológico. Y promueve el jugar con barro el control voluntario de esfínteres. Los niños, los bebés, al jugar con barro, al concentrarse en el juego, empiezan a tomar el intento de controlar su esfínteres y no hacer física acá encima. Entonces promueve eso. Promueve el control del propio cuerpo. Y no enseñamos el concepto del control. Simplemente lo ponemos. Lo estimulamos. Encima el tocar, el escuchar, el oler, el manchar. Todo eso habla de la exploración de tu propia corporalidad. Y encima promueve lo sensorial. Esto lo podemos hacer, promoverlo en las familias o en la propia sala. Bien. Ejemplo de desarrollo de comportamiento de autoprotección a nivel infantil. Primer ejemplo. Esto es un cuento. Viviana pregunta, se llama. Lo tiene en el cuento en el repositorio. Todo lo que yo digo está, Viviana pregunta. Viviana pregunta. Sí. Es la historia de dos nenes que van a un río, una pileta a dañarse. Y de repente se dan cuenta que tienen distintas mallas. Viviana tiene una malla que le tapa del pecho a la entrepierna. Y Ramón tiene una malla que le tapa de la cintura a la entrepierna. Entonces, ¿por qué tenemos partes del cuerpo distintas, cubiertas? ¿No? ¿Entienden? Lo de la pregunta. ¿Por qué se le llaman a esas partes, partes íntimas o partes privadas? Entonces, en base a ese cuento podemos hablar de la importancia de la intimidad y del respeto de la intimidad ajena. Segundo. Héctor y los secretos. Esto viene de un cuento que se llama el regalo sorpresa. El cuento básicamente que Héctor tiene un regalo sorpresa de cumpleaños para su amigo Damián. Y le quiere contar, pero tiene que guardar el secreto porque si no es una sorpresa. ¿Bien? Acá, en este cuento se enseña la importancia de los secretos buenos. ¿Qué tiene un secreto bueno? Es corto y hace que todos se sientan bien. Luego de este cuento trabajamos con otro cuento que se llama Un secreto para abrir la boca bien grande y contarlo. Este es que el tío de Darío le pide hacer un juego que él no quiere jugar y le dice que es un juego secreto. ¿Bien? Que no le tiene que contar a nadie de ese juego. Porque si no lo van a retar. Quédese tranquilo, no dice que es un juego. Es ese el relato. Esto, si le decís a alguien, te van a retar. Y Darío se siente mal. Porque tiene un secreto que el tío lo amenaza, pero no lo puede contar porque lo van a retar. O sea, lo va a retar o el tío o los padres. Entonces, ¿qué dice la moraleja del cuento? Que si el secreto te hace sentir incómodo y mal, se tiene que contar a alguien de confianza. Una persona adulta. La importancia de distinguir secretos buenos y secretos malos. ¿Eh? Y me quedan tres horas más. Y de acá me paso la pepe. En 20 minutos. Tercer ejemplo. Este es uno que trabaja situaciones de abuso y de maltrato. Es una lámina, que también la tienen, que presenta distintos casos. Por ejemplo. Estoy con mi mamá o mi papá en el médico. Y el médico me dice, necesito que te bajen la bombacha para revisarte. Y después le da ese contexto, dice, ¿qué hago? Esa es una. Hay varias, ¿no? La otra es, estoy jugando con mis amigos más grandes y me piden que me bajen los calzoncillos para que les muestre la cola. ¿Qué hago? ¿Ven las situaciones? Entonces, luego de mostrar eso y claramente inclinar las cosas en el médico, acompañado de una persona que te cuida, que te respeta, es parte de la salud, del cuidado. Y los amigos, es una situación problemática y de riesgo donde tenés que negarte. Hablamos de la importancia de los comportamientos de cuidado y de protección. Poder identificar las situaciones de peligro y cómo pedir ayuda. Podemos hacer, para el tema de pedir ayuda, dramatizar. Por ejemplo, enseñarles a gritar y salir corriendo. Ayuda, ayuda, ayuda. ¿Y qué griten? Se ha probado que cuando un adulto escucha a un niño gritar, presta atención a lo que está pasando. Entonces, si le enseñamos a gritar y pedir ayuda, probablemente alguien se acerque a ver qué pasa y fortalezca la situación de cuidado y protección de un niño en riesgo. ¿Y puede tener los secretos buenos y malos que recién comentaba? Claro, secretos buenos y secretos malos. Claro, cuando son de abuso o demás, ahí están los secretos malos. Claro. Y esos tipos de secretos son malos. Claro, exactamente. Cuarto eje. ¿Qué, preguntas? No. Cuarto eje o picada vegana o de salámiques. Bueno, salámiques es por usted. Todo eso. Sí. ¿Hay veganos acá? Sí, yo. ¿En serio? No, no hay carne porque es la fuerza. Vegano a la fuerza. No, no hay vegetariano. ¿En serio? Hasta que baje la carne. O sea, no hay vegetariano ni vegano. ¿Está bien? Así te concentrás mejor. ¿Está bien? Yo no juzgo los procesos de concentración. Bueno, bien. A ver. Producción de consumo. No, no, no. No me gusta. De salud. Muy bien. ¿Por qué enseñamos esto? Conocimiento y exploración en el contexto sociocultural. Para poder ofrecer las herramientas de trato igualitario. Que los niños puedan comprender que la vida es diversa y la manera de vivir es diversa. Siempre incentivando a que rechace cualquier forma de discriminación. Entonces, ¿qué enseñamos? Enseñamos, por ejemplo, cómo se organizan las familias. Los distintos tipos de familias. Cómo se entiende la infancia en distintos contextos y distintos lugares. Bien. Cómo se diferencian históricamente los trabajos. Antes, por ejemplo, las mujeres no podían hacer ciertas cosas y ahora sí. Bien. Por respecto a la parte de la sexualidad, dentro de la parte de género, el distinto que habla de la familia, cuando se presentan los distintos tipos de familias, algunas pobladas, las pobladas, las pobladas. A ver, profundice el ejemplo. Por ejemplo, cuando existen dos mamás o dos mamás. Sí. ¿También está dentro de este eje o se dio? No, sí. Cuando usted enseña a las familias, se enseña a todas las familias. Homoparentales, heterosexuales, homosexuales, diversas, múltiples. Qué bien. Qué sé yo. Mamá, abuelo, tía, primo. Familias en situación de encierro. Tenés un papá en la cárcel, por ejemplo. Enseñás todo. Por eso dije, todos los tipos de familias. Tres ejemplos para cada uno. Maternal. Primer ejemplo. Dimensiones desafiantes. Este es el juego. Esto se juega en conjunto. Por ejemplo. Con bidones. O con cajas pequeñas. O con pelotas. ¿Qué hacemos? Hacemos, qué sé yo. Entre dos empujamos un bidón. O entre dos ponemos un bidón a cierta altura. ¿No? Un bidón de plástico vacío, estoy hablando. O una caja pequeña. O te pones arriba la caja y dos empujamos a uno en una caja. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Sí. O entre dos empujamos pelotas. ¿Bien? O palangana, lo que sea. La idea de compartir espacios. De compartir espacios y dimensiones en conjunto. Ese es el concepto que se termina desarrollando. ¿No? Un bebé o dos bebés. Es más. Vamos a poner dos bebés en una palangana y nosotros empujarlos. ¿Ven? Y después poner otros dos bebés y así. Si empujar les parece para seis meses o ocho meses quizás es muy complicado. Entonces. Pero si están ateando se puede empujar tranquilamente. Una pelota. Segundo ejemplo. Eligiendo lo que me gusta. Esto es para trabajar con la familia. Proponemos a la familia que en algún momento de la semana, en algún espacio común, divida en dos lugares o en el espacio en común. Dos zonas de juego. O lo podemos hacer también en la casa. En la sala. ¿Bien? Y le decimos. Elijan. Los ponemos para que elijan un lugar gateando y que se quede en ese lugar que eligieron. Si eligieron ese lugar, se quedan en ese lugar. Si eligieron en ese lugar, se quedan en ese lugar. ¿Se entienden? Elegir los lugares con los que yo me siento cómodo. Es elegir. Tercero. Espero que son sencillos estos juegos. El juego del ocultamiento. La idea del ocultamiento es un concepto que desarrollan todos los bebés. Lo que está y lo que no está. ¿Bien? Parte del juego es descubrir qué es eso que no está o dónde está eso que no está. Es más, el juego común es, acá está, o con una sábana o con una tela. ¿Bien? Ese juego. Déjenme explicarles por qué es importante ese juego. ¿Ok? Porque permite reconocer en qué lugares y qué dimensiones ocupan los cuerpos. Por ejemplo, para ocultar un cuerpo necesito tanta sábana o tanto espacio para ocupar un rostro o mostrar un rostro necesito tanto lugar o tanto espacio. Esto le permite al bebé dimensionar los cuerpos y entender los espacios que ocupa. ¿Se comprende lo que estoy diciendo? Entender qué hay visible y qué hay invisible. Qué está público y qué está oculto. Y que tampoco hay que tenerle miedo a lo que no se ve. Por ejemplo, taparte y a lo oscuro no temerle. No es algo malo, lo oscuro de por sí. ¿Se entiende? Ahí está. Eso, maternal. ¿Vieron qué sencillo? Infantil. Infantil. Jugamos a qué somos. ¿Bien? Este es un ejercicio que está bueno para hacer con una visita. ¿Qué sé yo? Un centro de salud o un hospital. ¿Bien? Entonces, invitamos o tratamos de ir a un hospital o un centro de salud para ver cómo funciona. Quién es enfermero o enfermera, médico o médica. Quiénes son los de maestranza, es decir, los conserjes, etc. Y poder identificar, a ver, de qué trabaja eso. Y si es posible, concretar una relación o una cita con un médico o una enfermera, una médica o una enfermera que pueda explicar su trabajo y mostrar sus objetos. Jeringas, estetocopio. Esto lo podemos hacer con la estación de bomberos, la estación de policía, ¿no? Mostrar trabajos y tratar de mostrar en ese trabajo personas de distintos géneros haciéndolo. Enfermeros, enfermera, médicos y médicas. Para que no se asuma un trabajo con un género. No se puede ir, no se puede viajar. Bueno, podemos hacer con un afiche y mostrar imágenes de gente trabajando, ¿no? Segundo, el mundo de los animales. Le pedimos que traigan fotos o dibujos de animales de su entorno o de su casa. Por ejemplo, mascotas. Y preguntar qué mascota es, qué animal es, qué come, qué hace, ¿bien? Y vamos juntando. Los que comen carne los ponemos todos juntos. Los que comen plantas los ponemos todos juntos. ¿Bien? Los que viven en casa los ponemos en dibujito de una casa. Los que viven en el bosque los ponemos en dibujito del bosque. ¿Entienden? Para ver cuáles son sus semejanzas y diferencias. Podemos al final hasta juntar todas las imágenes y hacer un pequeño libro al que todos puedan acceder. Pegándolo, ¿no? Y ver el mundo de los animales. Porque esto es parte del conocimiento del contexto nuestro. Que animales viven en San Juan. ¿Estamos? ¿Estamos? Último ejemplo. Dorotea y Miguel. Ah. Esto es un cuento que lo tiene en el repositorio, bla, 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 bla. Básicamente que Miguel y Dorotea discuten a qué pueden jugar. Dorotea, Miguel quiere que Dorotea sea la princesa y el caballero. Pero Dorotea no quiere ser princesa. Entonces se empiezan a discutir. En el cuento hay una parte donde lo pueden cortar sin que se resuelva la discusión. Después el cuento sigue. Y empezar a discutir. Bueno. ¿Cómo les parece que puede continuar esta conversación? Dorotea puede jugar con cualquier juguete? O cualquier cosa. Bien. ¿Con qué y con quiénes juegan las chicas y los chicos? ¿Podemos jugar juntos? ¿Qué juego jugamos juntos? ¿No? Los autos para los chicos. Muy bien. Preguntas, interrogantes, comentarios, insultos ante el pie. Dice, con hacer esto. Es más que suficiente. ¿Se van? Antes, dos cosas. Primero. Para cerrar esta clase, me veo obligado a hacer algo para evitar que ustedes caigan en prácticas discriminatorias. Quizás lo saben, quizás no, pero lo voy a hacer igual. ¿Cómo identificar a la comunidad LGBTQ+,? ¿Cómo mencionar? Primero, ¿saben lo que es LGBTQ+,? ¿LGTQ+, LGTQ+. LGTQ+. ¿O LGTQ? LGTQ+. Hasta la revés. Lesbianas, gays, transexuales, queer, bisexuales. Y el más es para otro género. Por ejemplo, intersexuales y otros. A ver, para hacer breve glosario, para que quede claro y no metan la pata. Por eso he dado esta especie. Son tres ideas sencillas. La gente se distingue por o la actividad sexual, como quiere tener sexo, fácil, o por la identidad de género, que género se reconoce, ya voy a explicar cada uno, o por el rol de género. Sé que estos dos son muy parecidos. Empecemos por el obvio. Identidad, actividad sexual. El sexo se puede tener de cuatro maneras. Grandes. Eterosexual, que es la más común. Distinto sexo. Sexo masculino con sexo femenino. Homosexual, que es con el mismo sexo. Masculino con masculino, femenino con más femenino. Bien. Bisexual. Esexual, el que quiere tener con ambos, exactamente. Y después, asexual, el que no le gusta tener actividades sexuales. Bien. Heterosexual, homosexual, bisexual y asexual. Bueno, eso es respecto a tu actividad sexual. ¿Qué tipo de actividad sexual te gusta o no te gusta tener? La identidad de género. La identidad de género, tenemos dos grandes categorías. La que ustedes conocen como transgénero y la que es cisgénero. Por eso se habla de personas trans y de personas cis. ¿Qué sería alguien cisgénero? El que entiende que su género es igual a su sexo. Por ejemplo, yo tengo sexo masculino y me entiendo como hombre. Entonces soy cisgénero. Si ustedes o alguien de ustedes tiene sexo femenino y se reconocen como mujeres, son cisgénero. Ahora, sí, tengo cierto órgano sexual, pero no me reconozco con eso, soy transgénero. Mi género no lo encuentro en mi sexo. Sexo, en términos biológicos. Gónadas masculinas y gónadas femeninas. Por eso existen las operaciones para los transexuales. Transsexual no es transvesti. No comentan ese error. Transvesti que usa ropa de otro género. No, vos podés ser transvestido y no reconocerte. Por ejemplo, muchos actores, Gazaya, por ejemplo, pasó toda su vida actuando de mujer. Y no necesariamente se identifica con mujer. Como actores, transvesti. Alguien puede usar... Yo puedo venir de pollera o de blusa o de blusa con broderí. Creo que me quedé bien. ¿Sí? Flakies. No lo duele ni por un segundo. Pero no por eso sentirme menos hombre, por así decirlo. Pero transexual es que no me reconozco mi género, me siento mujer con cuerpo de... Con sexo masculino o me siento hombre con sexo femenino. Eso es identidad de género. Actividad sexual, identidad de género y queda rol. Rol. El rol de género puede ser de tres tipos. Masculino, femenino y queer. Lo explico. El rol de género es algo cultural. Dependiendo en qué momento de la historia se te dice qué rol tiene tu género. ¿Bien? Por ejemplo, hace 60 años el rol de la mujer era no votar. Vos no podías votar. Pero yo quiero votar. No podías elegir. ¿No? Y podías estudiar dos o tres carreras. Ese era tu rol de género. ¿Ok? Vos como mujer sin género y que te guste el sexo heterosexual, podías no identificar ese rol. Y dices yo quiero votar y quiero estudiar y estoy en contra del rol que le están poniendo a mi género. O todo lo contrario, decís no, no, la mujer tiene que ser un mueble más de la casa. Y entonces te encontrás gente que apoya esas ideas. Entonces, dependiendo del contexto, hay distintos roles. El rol del hombre. El hombre no llora, por ejemplo. O la mujer siempre es maternal. Esos son los roles que la sociedad construye. Roles masculinos. Claro. La mujer era la única que necesitaba para tener familia, por ejemplo. Para... La mujer se conoce, los hombres también. Claro. Pero eso es algo de la sociedad. Entonces, ¿yo puedo reconocer eso que la sociedad me quiere imponer o no? Y la sociedad te impone siempre o masculino o femenino. Pero también hay un tercero que es queer. ¿Qué significa queer? Queer se escribe Q-U-E-R. Queer. La traducción es extraño. Raro. El queer es el que no se siente satisfecho ni con el rol que la sociedad construye para las mujeres, ni con el rol que la sociedad construye para el masculino. Porque quizás estás en contra del rol femenino, pero estás a favor del masculino. Por ejemplo, las mujeres deberían poder estudiar lo que quieran, pero el hombre siempre tiene que trabajar. ¿No? El hombre es el que tiene que proveer. Puedo estar en contra de una idea, pero voy a poner la otra. Porque la gente es compleja. El queer es el que está en contra de eso. Mucha gente que es crítica con los estereotipos son queer, no lo saben. Porque queer es, estoy en contra de los estereotipos masculinos y femeninos. Actividad sexual, identidad de género y rol de género. Bienvenidos al mundo queer. Que es el derecho. Y... Gracias. 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 Gracias por ver el video.